Hola, muy buenas, mi nombre es Mappy Bosch y hago este vídeo para contarte mi experiencia con la dieta keto-vegana que realicé hace unos meses con Cris. Bueno, yo siempre había seguido y sigo una alimentación saludable, más bio, más consciente, pero la verdad que el hecho de poder comer keto-vegano para mí sola se me hacía súper complicada. Digo, ¿cómo lo voy a hacer esto? Así que me puse en manos de Cris para que me ayudase, puesto que yo soy una persona que realiza mucho deporte, hago crossfit, los resultados fueron una pasada. Con tan solo tres semanas, perdí 4 kilos. Y estos 4 kilos dirás, bueno, esto será grasa, será no sé qué. Bueno, seguro que también había grasa, pero para mí la sensación que fue es de que me saqué mucha retención de líquidos, que siempre tenía mucha pesadez en las piernas, siempre estaban hinchadas y vamos, fue por allí donde realmente esta dieta me ayudó muchísimo. Y también siempre mi tema de hormonas y tener mucho acné ha sido mi punto débil. Y gracias a estas, ya con tan solo tres semanas, estoy hablando de tan solo tres semanas, el acné se desapareció por completo. También diré de que esta alimentación, quería bajar de algún kilo también y sacarme la retención de líquidos. Y lo logré mucho antes de lo que yo me esperaba. Realmente este tipo de alimentación es el que a mi cuerpo realmente le sienta bien. También puedo tener buenos resultados entrenando y haciendo crossfit, sintiéndome ligeras, sin piernas pesadas y además solucionando mi tema de hormonas y de acné. Así que si eres una persona de que te da miedo de que no haya suficientes alimentos para comer vegano y llevando una dieta keto y todo esto, ponte en manos de Cris porque ella te va a ayudar a que esto tú lo puedas llevar a tu día a día. Así que si quieres probarlo, yo te lo recomiendo muchísimo. ¡Chao!